Ok chicos, como les decía, hoy jueves 30 de abril nos tocaba ver el tema de cantidades con letra. Les dejé unos números y ustedes aquí tenían que escribir con letra la cantidad 245 y los números romanos como segundo ejercicio, que es el número 3, y tienen que poner el número romano. Bueno, esta actividad chicos se va a pasar para la siguiente semana, el día jueves de la próxima semana. Y hoy voy a cambiar las reglas porque la verdad yo dije, ¿qué les puedo regalar a mis alumnos? Y Spiderman me dijo, no les dejes trabajos, el día de hoy es para que jueguen, sean felices, puedan ver la tele. Y dije, ok, hoy voy a cambiar las reglas, hoy no dejaré ese trabajo. Y Hulk habló conmigo y me dijo, ¿sabes qué mis lindas? Que te manden una foto de algún juego que realicen con sus hermanos, con sus papás o con sus abuelitos. Entonces, el día de hoy me van a mandar una fotografía y con eso los voy a evaluar de evidencia que están jugando el día de hoy con sus papás. Pero llega Capitán América y me dice, wow, no, pero ¿cómo es nada más un juego, mis lindas? Que te hagan cada uno un audio y te lo manden personal, no en el grupo, diciéndote, ¿por qué son tan felices tus alumnos? Espero su audio, chicos. Y Hulk me pidió su actividad del juego con sus papás. Y bueno, Batman llegó y me dijo, ¿sabes qué mis lindas? Y le dije, sí, sí, adelante Batman, sí, sí, adelante. Y me dice, el día de hoy las reglas cambiaron. Y hoy deseales un feliz día, que se la pasen súper padre con sus papás, que sean unos niños felices con lo que realicen y en donde estén. Cuídense mucho, no salgan de casa, chicos. Feliz día, pasen la súper padre.